Conductoras de Sale el Sol se disculpan con el público por su fuerte discusión. Este pasado 8 de septiembre durante la emisión del programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado tuvieron una fuerte discusión mientras estaban en vivo. Eso sí que dicha pelea tuvo lugar cuando la sección Pájaros en el alambre Infante dio una nota, la cual fue desacreditada por sus otras compañeras, provocando así las diferencias entre ellos, llegando incluso las advertencias de que o se va Joana o se va él. También el conductor expresó que le caían gordas y que nunca son capaces de traer una exclusiva al show, por lo que este 9 de septiembre las cosas entre ellos ya se calmaron un poco más, por lo tanto se discusieron a brindar una disculpa hacia todos sus televidentes, pues aclararon que las diferencias de opinión o cualquiera que puedan tener no deberían de generar ese tipo de reacciones, haciendo un llamado a la no violencia, al respeto, la libertad, la tolerancia y la unidad, pues que alguien piense diferente a ti no quiere decir que te estén faltando al respeto. Cuéntanos, ¿qué opinas de Gustavo Adolfo Infante? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!